Oye, ¿sabes qué? Vamos a ver. Ahora no sé por qué, ven, 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 sígueme. ¿Sabe de qué vamos a ver ahorita? ¿Algo? No. Los más llorones de combate. Creo que usted tiene cuatro puestos ganados. En combate siempre hay chicos que han destacado por juegos o por polémica. Pero también tenemos a los famosos llorones. Esos combatientes que por cualquier cosa lloran. Y sacan sus sentimientos sin importarles dónde están. Oye, es un chico muy sensible. Siempre que tiene la oportunidad, expresa su llanto. Pero sí que ha llorado por todo. Por ganar. Por su mamita. Y cuando supo que sería papá. Nunca cambies pollito. Y llorarás. Llorarás. Ana Paula es una chica carismática. Que cuando se sentía presionada o en una nominación, lloraba desconsoladamente. Y sí que nos inundaba con sus lágrimas del estudio de combate. Lloraré por si te vas un día. Lloraré por si no estás. La ponchis también tiene un lugar en esta lista. Porque sí que lloraba. Lloraba hasta porque una mosca le volaba encima. Pero encima de llorar bastante, lloraba pero... Déjame llorar. Déjame llorar. Déjame llorar. Por ti. Déjame llorar. No se vayan porque al volver les tengo a los combatientes más llorones de la actualidad. Que se merecen entrar al salón de la fama del llanto en combate. Regresamos amigos televidentes con los llorones de combate. Que en esta temporada han sido algunos. Pero tenemos dos que han batido récord en llanto y lágrimas. Por los combatientes de peso tenemos a... Toto, un mar de lágrimas y drama. Y ayer con sus lágrimas por la eliminación se consagra como... Uno de los más llorones del 2016. Sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Si tienes noche que sale esta música. Te vamos a recordar. Te juro, siempre te vamos a recordar. Si hoy fuera noche de pesaje tuvieras tres libras menos con lágrimas que estás derramando. ¡Mira! Tal vez estabas llorando de verdad con sentimiento seguramente. ¿Por qué no? Porque estaba al borde de hice el programa. Pero es como que nada, nosotros lo vemos. Es como que lo vemos y se nos viene el recuerdo de cuando se desmayó y quedó desparramado en el piso. Todo lo que pasó fue porque estaba nervioso. O sea, creo que muchos nos reíamos atrás de ciertas situaciones. Pero a la vez había que entender a Toto porque cuando uno está en ese momento, uno está nervioso, está tenso. No le paraguas a nadie, no se ríe, mientras los demás están relajados. Pero esta vez, los sentimientos de Toto estaban a flor de piel y él nos podía transmitir lo que sentía. O sea, todos estábamos súper tristes. Y por los combatientes, la elección no fue tan difícil, porque la más llorona, la más sufrida, la que llora y llora por todo, por ganar, por perder, por cada cosa que le da sentimiento. ¡Chau, chau! ¡Ay, de mi chorona, chorona, llévame al río! ¡Ay, de mi chorona, 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 llévame al río! ¡Tápame con tus rabas! Andreina Bravo, la llorona de combate. Sí que ha llorado y sospechamos que debe tomar por lo menos unos dos litros de agua antes del programa. Porque ha llorado a lágrima viva. ¡Ay!